Hola chicos, hoy vamos a hacer unas galletas de jengibre y tenemos aquí un ayudante especial Hola, yo soy el ayudante especial y esta es mi receta Mirad que receta, si la entendéis, pues la hacéis y si no, pues os la inventáis Bueno, lo primero que vamos a hacer es batir la mantequilla que tenemos a punto pomada Yo no sé, es una batidora Y yo no voy a remover No, no se remueve porque hay que batir y la batidora bate sola Después removemos, ¿vale? Yo no he hecho yo solito Vale, tú solito vas echando, espera que pongamos en marcha la batidora, ¿vale? Vale ¿Qué vamos a echar? Huevo El huevo, muy bien Ahora yo no he hecho sin tu mano Vale Muy bien Ahora echamos el huevo Y le damos al botón para que la máquina vaya Yo, yo, yo Bueno, pero es que esto se hace solo los mayores Luego ya Yo soy mayor Vale Yo puedo Ahora vamos a echar esto que se llama jengibre Yo, 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 yo Sí, tú, pero escucha ¿Esto cómo se llama? Jengibre Jengibre ¿Y qué vamos a hacer? Echarlo ¿Echarlo dónde? Ahí Ahí dentro, vale Y qué es lo que vamos a hacer Galletas de No, hay que echarlo todo Cuidado Muy bien Bueno, ahora sí que vamos a necesitar Mover un poquito todos los ingredientes Yo, yo Con la espátula Yo, yo Espérate un momento Espérate un momento Que hay que quitar lo de la máquina para arriba Apagar la máquina Y entonces ahora tú Con mucho cuidadito Vas a mover Vas a mover Todo A ver Mueve todo Mueve todo con mucho cuidado Vale Ya está Espera, espera, espera Que saquemos todo Con cuidado Vamos a mover un poquito todo Para que se mezcle bien Todos los ingredientes Bueno Y ahora vamos a añadirle ¿Qué vamos a añadirle? No sé A ver ¿Qué es esto? Miel A ver Miel de abeja Miel de abeja Muy bien ¿Y qué le vamos a echar? Una cucharadita Una cucharadita yo Tú, sí Tú Venga Tú solito Una cucharadita Ahí dentro Sacude la cucharada Venga Un poquito más Con cuidado Con cuidado Venga Un poquito más Coge un poquito más ¿Y qué hemos dicho que es? ¿Qué hemos dicho que es? Galletas No Miel Miel ¿De qué? Miel galletas Dilo Miel de abeja Muy bien Miel de abeja Vale Pues ahora Vamos a mover Otro poquito ¿Cuánto? Vamos No Con la máquina Con la máquina Yo La espátula luego La espátula luego Vale Bueno Y ahora Vamos a sacar Esto de aquí Y vamos a ir al otro lado Para mezclar la harina ¿Vale? Con la espátula Ahora vamos a mover Y vamos a ir echando la harina Que ya tenemos tamizada Con la levadura Vale Vale Entonces vamos a coger una cuchara Y vamos a ir echando Y tú vas Yo no voy echando No, yo voy echando Y tú vas moviendo ¿Vale? Venga Yo voy echando Y tú vas moviendo Venga Ven moviendo bien así Con la espátula Así Así Muy bien Para que se vaya integrando Todo ¿Eh? ¿Qué se tiene que integrar? ¿Todos? ¿Los qué? Yo Yo Tú vas echando Sí Cuidado porque echas la harina afuera Yo voy echando Y tú moviendo Vale Venga Ven moviendo Y yo voy echando La harina Vamos moviendo así 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 Muy bien ¿Y qué es eso? Pues otro bol ¿Y qué es eso? Venga No Yo Yo Tú Tú Yo muevo Sí Venga Y tú echa harina Vale Vale Muy bien Yo muevo Venga Ay Que se cae la harina Nos hace falta toda Venga Ahora espera un poco Que hay que mover ¿Vale? Vale Venga Y ahora seguimos Venga Echa un poco Pero dentro Hay que esperar Porque hay que mover ¿Vale? Vale Mira, mira Ahora ya cuesta mover No comas harina Que se te ve en la tele Venga Venga Un poquito más Yo Yo Venga Un poquito más Ahora ya sin la cuchara Con el cacharrito Coge el cacharrito Y vas echando así un poquito Vale ¿Vale? Bien Ahora ahí Y movemos otra vez Venga Venga Un poquito más de harina Vale Ya está vacía Ya está vacío Venga Ahora ¿Por qué me he dado una vuelta? Claro Para que Para que Para que se haga Una galleta Claro Muchas galletas Muchas galletas Vamos a hacer ¿Verdad? Espera Yo Tres 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 ¡Gracias! Bueno, pues yo preparo una lata un papel sulfurizado o papel horno y la masa y otro papel encima y con el rodillo Hemos estirado la masa primero en la bandeja ¿Por qué está dura? Claro, porque ahora se ha quedado dura del frigorífico Pero luego hemos quitado la bandeja y la hemos estirado un poquito más porque la queríamos bastante finita Y entonces, en vez de guardarla hecha una bola en el frigorífico pues yo la guardo así, estirada Ahora ya la hemos sacado del frigorífico y ya tenemos la masa lista para hacer las formas de nuestras galletas ¿Con esto? Con eso, sí Tenemos el horno encendido y tenemos preparada una bandeja con un sipad Espera, por aquí primero Si no, pues con un papel horno Aquí Se empuja y se aprieta ¿Ves? Así Entonces, saca la formita y ahora yo la cogeré Ve haciendo aquí al ladito Mira Y tenemos aquí a nuestro ayudante Hola, di hola Hola Hola, voy a hacer las galletas Muy bien, espera Hay que empujar Así ¿Y puedo hacer eso con un círculo? Luego hacemos un círculo, vale Primero vamos a hacer Yo, yo, yo No, no, pero así no Escucha, hay que llevar Hay que llevar un seguimiento para aprovechar la masa porque luego habrá que estirarla otra vez ¿Vale? Así Vale Venga, aprieta Y se queda la formita ¿Ves? Ahora se saca Espera un momento Escúchame ¿Me escuchas un momento? Hay que sacar la formita Mira Sacamos la formita con cuidado Pero no podemos porque la hemos dejado Vamos a coger un cuchillo Con mucho cuidado Y esto lo saco yo, ¿vale? Tú solo haces la forma ¿Ves? Y yo saco la galleta Están finitas Vale Espera Ay, bueno Y las vamos poniendo Ten cuidado Venga, ve apretando bien Pero unas seguidas de otras Hay que apretar fuerte Así Así Tú aprieta fuerte aquí Ve haciendo Vale Fuerte Así aprieta fuerte Muy bien Es que esas no están fuertes Entonces no sale Hay que apretar así fuerte ¿Ves? Así Espera un momento Espera un momento Que saque la galleta Escúchame Así ¿Ves? Yo saco la galleta Y la pongo aquí Mientras yo hago Mientras tú haces Pero aprieta fuerte Ya he aprieta fuerte Vale Pues cuidado Que ahora yo las saco Venga, un poquito Ahí Otra vez Venga Otra vez Ahora esperamos un poquito Y las quitamos ¿Vale? Vale Las quitamos Así Con cuidadito Y van A la bandejita Y ahora las meteremos al horno Cuidado 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 que tengo el cuchillo Cuidado Espérate un momentito Que tengo el cuchillo Tú quita la manita ¿Vale? Quitas la manita Aún está la masa Un poco blandita Y esta se nos ha roto Un poquito Hay que llevar cuidadito ¿Vale? Vale Venga Fuerte Tienes que apretar fuerte Si no, no sale la galleta A ver si yo Otra Venga Aprieta Muy bien Ya tenemos La primera Tandita de De galletas Fuera del horno Y ahora las pasamos A la rejilla Que se enfríen Están doraditas Unos diez minutillos Once Aproximadamente Depende del grosor Son muy fáciles Y rápidas de hacer Podemos hacer las dos tandas A la vez Con aire caliente Y si no tenemos aire caliente Pues calor arriba y abajo Entonces metemos primero una Y luego la otra Unos diez minutos Aproximadamente Pues para este grosor Que son finitas Como llevan levadura Siempre elevan un poquito Pues nada Depende como las hagamos De finas o de gruesas Pero vamos Que se puede ir vigilando Y en cuanto veáis Que están doradas Se sacan Y se dejan enfriar En la rejilla Y ya está Las galletas Están muy ricas Adiós 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 Y ya está Y ya está